La acción popular fue interpuesta ante los juzgados de Medellín. Los demandantes aseguran que el soterrado que se construirá en la etapa 1B no alivianará la movilidad. El impacto ambiental con la tala de árboles planeado contribuirá a aumentar los niveles de mala calidad del aire y además de obstruir el proyecto multimodal del río que pretende convertir el afluente hídrico en una gran arteria bleal de la ciudad. Invertir más de 250 mil millones de pesos para destruir una arborización, para destruir la calidad de vida. Por las implicaciones ambientales negativas en el calentamiento global y que pueden atentar contra la circulación férrea del área metropolitana. Afirman los demandantes que es posible negociar con el contratista. No obstante, no construir el proyecto le costaría a la ciudad más de 34 mil millones de pesos por multa de incumplimiento, que significan un 20% del valor total de la obra. Es mucho más económico negociar con el contratista, llegar a una conciliación, a un acuerdo con el contratista, que continuar con este es abrupto. Uno de los socios del consorcio que construirá la etapa 1B de Parques del Río, anunció no tener solvencia económica. El caso ya lo conoce la Secretaría de Infraestructura de Medellín, cuyos voceros afirman que no será problema para continuar la construcción.